¡Puerto Rico! ¡Y mi amiga, Elba! ¡Que modele, Nicole! ¡Que modele! ¡Ahí está, Nicole! ¡Ahí está! Elba. Lo hiciste muy bien. ¿Tú sabes cuánto te llevaste? ¿Cuánto se llevó? ¡128 dólares para el camino, Elba! ¡Es la felicidad! ¡Ya te bendiga! Y voy por aquí. ¿Dónde están los muchachos? La clase de la duanda. La clase de la duanda. Venga pa' acá. Muchachos, venga pa' acá. Venga pa' acá, rapidito. Venga pa' acá. Ellos fueron la clase de Yabucoa. Sí, de Yabucoa. ¿Cómo se llama la escuela? La escuela Teodora y la inmora. Mira, entonces ustedes fueron los que se ganaron con el Welcome Party de Puerto Rico, Ghana y Sanabria y Benz. Así que ya estamos listos para el Welcome Party. ¡Vamos para Yabucoa! ¡Alex y Jay! ¡King Arthur y DJ Warner! Gracias por haber participado. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, Ghana. Nicole, Nicole, ven acá. Nicole, ven acá.